cierto y ok good morning everybody ya empecé también empezamos a grabar este vamos a trabajar la página número 6 page number 6 from your world estamos página 6 del world trabajamos no me prenda micrófono a menos que haga falta así para que no me interrumpa and start le había pedido que ponga ya la fecha today is Thursday apágueme el micrófono Thursday 8 October 20 and 20 Thursday 8 October 20 and 20 jueves 8 de octubre del 2020 and Iceland Vacations tenga la bondad de seguir la lectura leyendo usted también después del recreo tengo texto Sofía Guachamín está con el audio activado listo gracias ya mija gracias nos ponemos atentos vamos a ponernos atentos acá esta es una carta que dice Dirt Jack querido Jack quiere decir que es a un amigo la voy a leer yo por primera vez yo usted escucha y luego voy a ir pidiendo que me lean voy a calificar por eso ponga mucha atención Dirt Jack querido Jack How are you? ¿Cómo estás? I am writing to tell you that Joy and I arrived on the island two days ago Te escribo para decirte que Joy y yo llegamos a la isla hace dos días We took a deep breath after we finished unpacking our bags tomamos un gran descanso después de haber acabado de desempacar This place, this place is so beautiful este lugar es muy hermoso you won't believe how fresh the air is no creerás lo fresco que es el aire The sun on the beach is as shiny as gold La arena de la playa es tan brillante como el oro And the water is as blue as the sky Y el agua es tan azul como el cielo Yesterday we played volleyball with some new friends And then lay in the sound for over an hour Ayer jugamos volley con algunos nuevos amigos Y luego nos quedamos, nos lanzamos en el sol Por alrededor de una hora, ¿no? Más de una hora sería After that, después de eso, we went swimming Fuimos a nadar The water felt as cold as ice when we first jumped in El agua se sintió tan fría como el hielo Cuando nosotros saltamos La primera vez que saltamos al agua Joy is a good swimmer Joy es un buen nadador I think he can swim as fast as a shark Yo creo que él puede nadar tan rápido como un tiburón Vamos más arriba Más abajo, perdón After swimming, después de nadar Joy and I sat on the shore With a bowl of juicy plums And watched the sunset Después de nadar Joy y yo nos sentamos en la orilla Con un gran vaso de jugo de ciruela A mirar la puesta de sol It was amazing Fue asombroso The sun was as red as fire El sol estaba tan rojo como el fuego And the boats on the horizon Were as small as ants Y los botes en el horizonte Eran como tan pequeños como hormigas We took some photos Tomamos algunas fotos I am sure you will love them Estoy seguro que te encantarán Welcome to visit you when we get back Nosotros te visitaremos cuando regresemos Be sure to show this postcard to all your friends Asegúrate de mostrar estas postales a todos tus amigos Wish you were here Desearíamos que estés aquí Your cousin Carrie Tu primo Carrie Tu prima Sería tu prima Carrie Ok A beautiful letter Mire que bonita carta Acerca de las vacaciones que ha tenido ¿Verdad? Listo Como yo ya leí Ahora quiero que me vaya leyendo Por favor Read for me Let me see who is here Mientras hay esta segunda lecure students Vamos a ir subrayando todas aquellas frases Donde estemos usando as and as Andrés, por favor, hasta donde yo le diga Start desde el título, please An Iceland vacation Dear Jack How are you? I am grieving to tell you a joke and arrive on the Iceland two days ago We took a deep breath Whether we finish unpacking our beds Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Dígame hasta ahí Donde encontró el comparative ¿Hay algún comparative here? No No Correct Thank you, Andrés Vamos con Cajol Continue the reading, please This place is so A deep breath After we finish Ya te saltaste This place is so beautiful Continue You won't believe How fresh the air is The sun on the beach Is a shining As good And the water Is as blue as the sky Perfect Hasta ahí Hasta ahí, Cajol ¿Dónde encontraste comparatives? As blue as A ver Vamos a ver The sun on the beach Is as blue as As blue as Wait a minute Todos Todos lo hacen ¿De acuerdo? As blue as the sky As shiny as gold As shiny as gold Tan brillante como el oro Thank you Todos lo hacen en su cuaderno Don't forget In your book Sorry Listo Después tenemos a Sofía Sofía, continue Please Yesterday Yesterday We played volleyball With some new friends And they lay in the sun For over For over handhold After we went swimming After we went swimming The water felt as cold as ice When we first jumped in When we first jumped in Hasta ahí Hasta ahí Sofía ¿En dónde encontró comparative as 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 cold as Correct As cold as ice As cold as ice Tan frío como el hielo Esa es la única que había hasta donde leyó Sofía Perfect Todos verá que estamos anotando iguales Seguimos Juliana Mosquera Next A front Swimming Joy And Is it On Them Shared With A wall Of Juice Grooms And Was The Swansea It Was A As The sun Was Arrest A fire And The Booth On The horizon Where A Mel As 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 Ok Hasta ahí ¿Dónde nomás encontró usted As As Verá que empezaba And I think He can swim Ok As Red Fire Ya te saltaste La primera era As fast As a shark As fast As a shark Tan rápido como un tiburón Y la siguiente Ahora sí ¿Cuál me dijiste? As red As fire As red As fire Correct Tan rojo Como el fuego Y la otra Falta una As As small As 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 small As As small Ants Tan Pequeño Como Ormigas We took Some Photos I'm sure You'll Love Them Thank You Listo Y la última parte Pues que no las tiene Welcome to visit When we get back Ok Students Listo Mire En este En este En esta lectura Hemos visto varias veces El uso del Present Perfect Y en base a todo lo que hemos visto aquí Vamos a contestar de manera rápida Las oraciones que tenemos debajo ¿De acuerdo? Ya tiene subrayadas todas estas palabras ¿Puedo borrar? Yes 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 Ok Mande ¿Alguien me dijo algo? No Listo Chicos Me va a atender Como tarea Usted tiene Que va a copiar En su cuaderno Poniendo Homework Va a copiar En su cuaderno Esto que hemos subrayado Todas las frases Que hemos subrayado Y luego las va a traducir Tenga la bondad de escribir De una vez en su cuaderno Homework ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas palabras son? Tarea Tarea Todas las que subrayó Ya no las tengo ahora mismo aquí Porque yo ya las borré Homework Si usted no fue trabajando conmigo Ahí está el problema Le toca volver a buscar Tarea Le dictó Copiar Las frases Subrayadas De la lectura Página 6 Y traducirlas ¿Eso dónde va a ser? Pues en el cuaderno Copiar Las páginas Subrayadas Y traducirlas Eso va a trabajar En el cuaderno No se olvide poner Homework Tarea ¿Sí? Homework Tarea Ya déjeme anotarle Lo que le estoy mandando De deber Listo Vamos Ahora sí Voy a seguir Más abajo Espero tener aquí Las preguntas No I don't have Wait a minute Please Ok So We have finished that Hemos terminado eso Le voy a cambiar A la siguiente página Open your book At the page number 7 Pásalo a la página Número Ya está hecha Está perfecto Sí Mejor No, no, no Dice No, no, no Dice ¿Quién dice? Hasta ayer corregimos Ya Sí, profe Listo Pero si ayer no tuvimos clase Ayer no fue Fue ante ayer Sí Ante ayer Fue antes de ayer Ok Ahí nos vamos a quedar Ahí nos vamos a quedar Chicos Le voy a pedir de favor Que repase lectura Porque la próxima clase Voy a mandarle a hacer un deber específicamente de lectura Entonces vaya repasando lectura Vaya repasando vocabulary Para que no tenga problemas ¿De acuerdo? Con eso terminamos Nosotros el día de hoy Tenemos una hora de texto Y ya le he mandado trabajo Para esa hora de texto Así es que Hasta ahí quedamos ¿De acuerdo? Chao La página de texto Es la